Muy buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de noches en familia, que bendiciones poder estar compartiendo con ustedes en este espacio tan agradable, que yo creo que para más de uno ha sido bendición. Saludo a todas esas familias que se conectan hasta ahora, a todas esas personas que están felices, porque saben que Dios está con ustedes y quiero que en este tiempo haga lo que siempre les invito a hacer. Si estás con tu familia, por ahí reunidos, por ahí está tu papá, está tu mamá, están tus hermanos, están tus hijos, se puedan reunir y disfrutar de este tiempo de familia porque sé que Dios les va a hablar, que se quede, Dios va a traer una palabra fresca a sus corazones, va a traer una palabra de bendición, va a traer una palabra que va a renovar la familia. Entonces, quiero empezar este tiempo orando. Así que ahí donde estás, puedas cerrar tus ojos, levantar tus manos, no importa si estás frente al televisor, levanta tus manos porque es Dios quien está viendo y este acto es acto de dependencia, es un acto de dependencia delante de Dios. Así que levanta tus manos con tus familiares y comienza a orar y dile, Señor, quiero que mi corazón sea transformado, quiero que mi corazón sea renovado, quiero que mi vida sea cambiada, quiero que mi espíritu sea confrontado. Hoy yo no quiero, Señor, darle paso a mis pareceres, darle paso a mis opiniones, quiero darte paso a ti, quiero entregarte todo a ti, quiero concentrarme solo en ti, recibir de tu palabra, recibir de tu amor, recibir de tu misericordia, recibir de tu presencia, recibir de tu gracia. En este momento, Señor, quiero que tu espíritu inunde todo a mi alma, toma el control de mi familia, comienza a orar por tu familia. Si ahí estás con tus hijos, comienza a abrazarlos y a profetizar sobre ellos, a orar sobre ellos. Declara palabras de bendición. Así tal vez esta semana o las semanas anteriores, tal vez tus hijos se hayan portado mal o hayan hecho algo que a ti te desagrado, no importa, abrázalos y comienza a declarar bendición sobre sus vidas. Comienza a profetizar, comienza a declarar bendición sobre sus corazones. Comienza a declarar libertad. Que tu gracia, Señor, sea apoderándose de sus vidas. Que tu gracia, Espíritu Santo, sea tomando el control de sus corazones. Señor, hoy queremos recibirte. Hoy te abrimos las puertas de nuestra casa, de nuestra familia, para que tomes el control, confrontes lo que tengas que confrontar, alínees lo que tengas que alinear, bendigas lo que tengas que bendecir y transformes lo que tengas que transformar. Hoy nos disponemos delante de ti para tomar las riendas de nuestra familia. Comienza a tomar las riendas de tu familia y comienza a decirle, Espíritu Santo, te entrego mi familia. Solamente me dispongo para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Saludo nuevamente a todas las personas que se conectan. Y quiero compartirles una palabra que se encuentra en Romanos 12, 19 en adelante. Y dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Bien en vez del mal. Ese es el tema que les quiero compartir en esta noche. Y como familias, muchas veces no tenemos este principio claro. Un principio bíblico que el Espíritu Santo, el mismo Dios, nos ha mandado para que nosotros lo podamos ejercer. Y muchas veces pagamos ese mal con mal. O incluso, hay veces pagamos el bien con mal. Y en la misma familia se dan estas circunstancias. En las mismas familias, últimamente se ha visto mucho lo que es el tema de la anarquía contra la autoridad. Hijos que ya no respetan a sus padres. Y los padres exigen algo de sus hijos y los hijos pagan mal. Los hijos pagan mal. Muchas veces, y me veo yo involucrado en ese caso. Muchas veces nosotros como hijos hemos pagado mal a nuestros padres. Por algo que ellos nos han solicitado. Y no cumplimos lo que dice la palabra. Mal con bien. Muchas personas se justifican en el comportamiento con sus familiares. Porque dicen, no, es que él es un borracho. No, es que él es así. No, es que él hace esto. No, es que él es muy violento. No, es que él es muy malo. Según la palabra, según lo que yo leo, no es un argumento mío, no es algo que yo esté diciendo, es algo que a mí me parezca. No, según la palabra, sin importar lo malo o las acciones malas que hagan las otras personas, en lo que a ti depende, tienes que hacer bien a lo malo. Y no por el bien de la gente, sino porque eso va a traer bendición para tu vida. Va a traer edificación a tu casa. Y va a traer bendición y largura de años para tu vida y tus generaciones. Entonces, mi pregunta en este momento es, ¿queremos ser personas bendecidas? ¿Queremos ser familias bendecidas? Tenemos que comenzar a pagar el mal con el bien de nuestras acciones. Y dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Si tus enemigos. Y muchas veces no hacemos esto ni con nuestros familiares. Nos falta bondad en el hogar. Nos falta multiplicar la bondad en nuestra casa. Nos falta multiplicar las buenas obras dentro del hogar y servir a los que amamos. Es momento de comenzar a servir nuevamente a las personas que amamos. Porque si Dios nos manda, porque esto es un acto de servicio. Dale de comer a una persona que tiene hambre. Dale de beber a una persona que tiene sed. Y es tu enemiga. Es un acto de servicio al enemigo. Y ahora nosotros hemos dejado de hacer actos de servicio a las personas que decimos amar. ¿Hace cuánto no haces un acto de servicio por tu hermano o por tu hermana? ¿Hace cuánto no tienes un acto de servicio con tu papá o con tu mamá? ¿Y hace cuánto no tienes un acto de servicio con tus hijos? Ojo, no es lo mismo las obligaciones que como padres tienes frente a tus hijos. No es lo mismo la obligación que tienes de darles de comer, de darles ropa, de darles una vivienda. No, esas son tus obligaciones como padre. ¿Hace cuánto no tienes un acto de servicio con tus hijos? Un acto de servicio transforma tu entorno. Un acto de servicio transforma el corazón de la persona que tienes a tu lado. Un acto de servicio transforma tu familia. Porque es la capacidad como yo muestro que sin importar mi condición, sin importar mi posición, estoy dispuesto a complacer y a servir a esa persona en especial. No sabes cuánto impacta, cuánto impacto trae el corazón de un hijo que un padre se disponga a servirle. No sabes cuánto impacta el corazón de un padre cuando un hijo se dispone a servirle. Y es momento de recuperar esta costumbre, es momento de recuperar estos hábitos que ya Dios nos ha mandado en su palabra para poder volver a reactivar la bondad en la familia. Hay que cambiar el mal por el bien. Muchas veces se justifican en el hogar, se justifican ustedes en casa, porque dicen es que, es que esto, es que lo otro. Con Dios no hay esques. Perdón, no sé si está bien dicho, pero con Dios no hay esques. La palabra no dice paga bien con mal si es que la persona te trata bien. No, no hay esques. Y nosotros en el hogar ponemos mucho es que él, es que él, es que él, es que él. No hay un condicional en la palabra de Dios que nos ate a si la persona hace esto, tú puedes hacer el otro, ¿no? Con Dios es así. Con Dios es nosotros, en lo que nosotros depende, paguemos el mal con el bien. Pero eso sí, la gente muchas veces, ¿por qué no recibe estas palabras? La gente, porque muchas veces no es consciente de lo que Dios dice en su palabra, porque se preguntan, bueno, ¿y a él qué le va a pasar? Pero es que si yo actúo bien, algo malo que él me hizo, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está lo correcto? ¿Dónde está mi parte? ¿Dónde está lo que a mí me va a hacer sentir bien? No se nos olvide. Versículo 19. Nunca tomen venganza. Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Sin importar quién, sin importar la persona, cuando han cometido injusticia contigo, no tomes venganza. Porque es Dios, es Jesús mismo, el que se encarga de tomar venganza por ti. Entonces, cuando decimos, no pagues mal, con bien, Dios nos está haciendo un favor. Porque al momento que hacemos cosas malas, nuestro corazón se endurece. Cada vez que tú haces una acción mala, tu corazón se endurece. Cada vez que tú tomas la acción de condenar, de juzgar, de traer maldición a otra persona, tu corazón se endurece. Dios es tan bueno y tan bondadoso que hasta en eso piensa. Él no lo hace para que la otra persona no pase una ofensa. Él no lo hace para que la otra persona pase desapercibida. Dios no nos manda a pagar mal con bien porque no quiere que la otra persona no sufra, no. Él no quiere que tú sufras. Al interior de tu hogar, cuando tú tomas venganza por tu propia cuenta contra un hermano, contra tus padres, o contra tus hijos, o contra tu esposo, o contra tu esposa, te estás afectando tú mismo. No sabes la carga emocional que tienes al momento de tomar decisiones por motivos de venganza que se vienen a tu vida. Hay gente que decide toda su vida y dedica toda su vida a vengarse de alguien por algún hecho específico, por alguna circunstancia específica y vive en una vida amargada buscando todo el tiempo intentar complacer ese deseo de venganza que hay en su corazón y en la búsqueda de venganza no hay nada que los sacie a menos que encuentren la venganza que están buscando y vivir una vida así no es para los hijos de Dios. Vivir una vida vengándote inclusive por cosas que le han hecho a tu familia por cosas que le han hecho a tu casa por cosas que le han hecho tal vez a tus hermanos a tus padres a tus hijos la gente en el interior de la familia no solamente se carga con sus familiares sino que tal vez hay problemas externos y dedican su vida a vengar algo que hicieron en contra de su familia tampoco está bien porque tu corazón se está amargando tu corazón cada día más que llenas esa sed de venganza llenas ese deseo de venganza tu corazón cada vez más se endurece y no hay nada que lo pueda saciar a no ser que se cumpla esa venganza que tu corazón y tu mente con los deseos de este mundo están planeando y es por eso que Dios nos guarda esta invitación de Dios no es para nada diferente sino para guardarte Dios no quiere que tu vivas una vida de amargura Dios no quiere que tu vivas una vida de tristeza de dolor de rabia de rencores intentando vengar cosas incorrectas que solamente le corresponden a Él de nosotros depende gustenos o no nos guste pagar mal con bien pero es que no es justo no es porque sea justo es porque es lo correcto y lo bueno para tu corazón cada vez que pagamos mal con mal o cada vez que pagamos bien con mal tu corazón se endurece y te pones a reflexionar y no sé en mi caso cada vez que he pagado mal con mal o bien con mal que me pongo a reflexionar en esas acciones que hice que son incorrectas mi corazón se entristece mucho y en muchas ocasiones me gustaría cambiar la situación porque paso malos momentos paso malos ratos por pagar mal con mal o por pagar bien con mal Jesús nos hace esto no para que las cosas pasen como si nada sino para guardarnos porque Él nos ama tanto que sabe que es lo correcto para ti y para mí así que en este momento quiero invitarte a que cierres tus ojos y permitas que el Espíritu Santo se apodere de tu corazón son cosas que no se entienden estas palabras son cosas que no entendemos y muchas veces no aceptamos porque decimos no, no es justo no, no es correcto que esa persona me haya tratado mal y yo tenga que sonreírle que yo tenga que perdonar a esa persona que me agredió mi hermano me traicionó mi propio hermano me traicionó mi propio padre me traicionó mis hijos me traicionaron y yo no los puedo perdonar no los voy a perdonar porque no es justo no es justo pero hoy Dios te dice tranquilo si tú tienes una amargura en tu corazón en este momento es momento de sacarla tienes una carga contra tu hermano y piensas que no es justo que porque nadie le dice que porque tú no le puedes decir que como Dios nos invita a sonreírle a la persona que nos mira mal pues Dios te dice tranquilo porque mía es la venganza yo veré lo que hago con mis hijos pero en lo que a ti depende mantente tu corazón bueno mantén un corazón sano porque te quiero guardar te quiero proteger yo me encargo del resto no te preocupes pero tú vives una vida tranquila sin buscar venganzas sin buscar rencores sin buscar amalguras no permitas que el odio la desesperación y el enojo se apoderen de ti deja que el Espíritu Santo fluye y te limpie en este momento hoy Dios está quebrantando corazones en esta noche Dios está trayendo libertad Dios está trayendo gozo está trayendo paz esa amargura que tenías desde hace mucho tiempo porque te sentías resentido con un miembro de tu familia hoy Dios la está quitando dice hijo tranquilo yo me encargo yo me encargo pero en lo que a ti depende ten un corazón bueno ten un corazón humilde ten un corazón apaciguable tranquilo hijo no te preocupes yo estoy allí y en este momento quiero hacer una oración muy especial por cada persona que tal vez está viendo un programa como estos por primera vez te invito a que puedas cerrar tus ojos y repetir después de mi Señor Jesús en este momento te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos en el nombre de Jesús amén y amén muchas gracias por conectarte a este tiempo de noche en familia te invito a que si ha sido de bendición este espacio para ti lo puedas compartir no te pierdo de lo que hacemos de manera virtual pero también presencial si te encuentras en la ciudad de Cali te invito a que vengas a nuestra iglesia Misión Paz que puedas asistir a los diferentes servicios que tenemos no te puedes perder lo que Dios tiene para ti lo que Dios tiene preparado en este tiempo que sé que va a ser de gran bendición Dios está trayendo una gloria nueva sobre esta casa Dios está trayendo una gloria nueva sobre cada persona que viene a este lugar y sé que cuando vengas a este lugar o veas una conferencia como estas tu corazón no va a volver a ser el mismo así que declaro bendición para ti para tu familia y que tengas una feliz noche chao tu donación se convierte en felicidad felicidad para más de 3 mil personas que son beneficiadas a través de los 14 programas de la fundación Misión Paz por medio de ella llevamos alimento y sustento llevas felicidad a más de 760 familias que de manera gratuita reciben un acompañamiento de consejería tus aportes se traducen en felicidad para más de 150 estudiantes que son beneficiados próximamente serán profesionales al servicio de nuestro país oportunidad para 160 familias que cuentan con la bendición de tener un empleo en nuestra organización son muchos los medios a través de los cuales tu donación bendice a otros gracias por unirte a esta causa para realizar tu donación puedes escanear este código o si lo prefieres puedes ingresar a www.missionpaz.org juntos estamos construyendo un mundo más feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!